¿Cómo está integrada la deuda? Hoy sí no nos vamos a dormir. Con el ICC se debía un total de 244.541,68 centavos. Con el plan de prestaciones del empleado municipal, una deuda de 169.905.63. Con el ERWAT se debía la factura de noviembre y diciembre por un monto de 160.253. Con el INFO había una deuda de 88.541,17. Con el ICC había una deuda de 23.665.85. Con la SAT había una deuda de 2.700. Fondo rotativo había una deuda de 15.000. Indemnización personal 260.353.45. Teléfonos que tenían ellos anteriormente, cada alcalde, concejal, no sé quiénes más tenían teléfonos. Hay una deuda de 21.003,166 centavos. Mejoramiento, sistema del alcantarillado, manzano, 9, 10, 13, 14, frente a Cicoma, casco urbano, Pazú, una deuda de 12.180. Construcción centro polideportivo y cultural casco urbano, el que tenemos acá a la paga. Hay una deuda de 269.750. Ampliación y cementerio general, número 1, segunda fase, casco urbano, 382.519.16. Mejoramiento, calle, manzano, número 9, 10, 13, 14, frente a Cicoma, 25.705. Mejoramiento, sistema de aguas pluviales, manzano, 9, 10, 13, 14, frente a Cicoma, 17.298, que suman la cantidad de deuda de 1.693.426 quetzales con 60 centavos. Fue lo que nosotros heredamos el 15 de enero de este año.